¡Ey! ¡Qué! ¡Pastia, bolería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Andaluza y vamos a continuar, seguimos con nuestro Granada en esta temporada en la que, bueno, estamos haciendo cosas bien pero no todo lo bien que quizá necesitamos no parece que vayamos a dar ese salto a la segunda posición en la Liga, pero bueno, estamos ahí compitiendo estamos en la tercera posición de momento de manera bastante segura tuvimos por ahí un empate en ese partido contra las Palmas la verdad, un empate que no he terminado de comprender y hoy tenemos un episodio con Europa League, con Liga y con Copa también con la EA Sports Cup, donde nos enfrentaremos al Málaga será clave pasar esta eliminatoria e intentar llegar al semifinales habría estado muy bien que Sevilla y Betis se hubiesen enfrentado entre ellos no hemos tenido esa suerte no hemos tenido esa suerte, por lo que Sevilla y Betis van a estar los dos en semifinales y ojalá toquen entre ellos, porque si no toquen entre ellos veo difícil que consigamos llegar a la final nosotros en ese momento vamos a la Europa League tenemos un partido contra el Vitoria de Guimaraes en un grupo en el que ya veis que hay empate a cuatro ahora mismo después de perder nosotros contra el Lucer en la primera jornada y ganar al Galatasaray en la segunda de ganar ahora el Vitoria de Guimaraes, pues iríamos bien iríamos bien dentro de una fase de grupos donde en la segunda vuelta tendríamos que ganar al Lucer pero vamos, sin dudarlo ¿hay posibilidades de que el Vitoria de Guimaraes gane? pues a ver, creo que tenemos mejor equipo pero visto los últimos resultados visto esa derrota contra el Lucer en la primera jornada no sé qué esperar de este partido fue Artur Cabral, sigue lesionado nuestro delantero Carlos Fernández y con Artur Cabral y con todo lo que tenemos aquí el resto del once titular vamos a enfrentarnos al Vitoria de Guimaraes vamos contra el equipo portugués en esta tercera jornada de la Europa League donde necesitamos una victoria que vamos a conseguir esta 0-2 con Agu y con Kanga que marca los goles y que nos dejan con seis puntos con la primera vuelta disputada seis puntos que debería ser nueve o mínimo siete, pero bueno lo de Lucer, ahí quedará como recuerdo de esta temporada necesito tener más minutos me dice Michael, que está muy contento pero que quiere más minutos vas a tener más minutos porque ese partido contra él se madura lo voy a jugar y lo voy a jugar con suplentes y espero ganarlo, no como el de las palmas ya dos empates seguidos jugados, no no, vale, no viene el Tenerife sí, viene, viene porque somos locales viene el Tenerife al Flamante de los Carmenes tenemos ahora mismo ocho puntos de ventaja respecto al Mallorca que es cuarto estamos a ocho también del Betis que es segundo y bueno, pues de ganar nos acercaríamos a cinco puntos el Betis y Granada Tenerife tres a uno con goles del tridente de Bakae de Artur Cabral y por supuesto de Silahua Manguituca jugador carismático jugador emblema de esta serie Silahua Manguituca un crack sin duda bien pues vistos estos dos primeros partidos nos vamos a ir ahora directos a enfrentarnos a vamos a ir directos a enfrentarnos a a la Extremadura jugando al partido con los suplentes vendrán a la Maicon cierto que Maicon no es titular como cierto es que Kanga tiene 78 Kanga que sí es titular tiene 78 y Maicon tiene 77 y evidentemente tiene siete años menos así que es cuestión de tiempo es cuestión de que Maicon suba 78 y que Maicon sea titular y hagamos ese cambio y ya Maicon pues se deje de quejar de sus minutos y Kanga pues pasa a ser suplente vale podemos avanzar y podemos llegar a ese partido contra Extremadura a ver un problema que tuvimos en el partido que fue contra las Palmas fue la falta de calidad en forma ofensiva porque invito a Cabral y puse a Mario la cosa es que Cabral está cansado y Cabral no tiene aquí una resistencia ilimitada Bakaev y Guamangituka tiene menos resistencia todavía es que es Cabral es que es Cabral o Mario es que no hay más no hay más porque poner a Guamangituka o a o a Bakaev no lo contemplo como opción vamos a jugar con Cabral y y la idea va a ser intentar marcar un gol o dos en la primera parte y cambiarlo al descanso y ya pues mantener el resultado creo que puede ser una buena idea como ya sabéis si habéis estado viendo la serie en Madrid hemos cambiado un poco el formato y ahora corto aquí juego yo el partido y al acabar el partido os enseño las mejores jugadas así que lo he dicho jugamos en Town Park porque el estadio de Extremadura no está jugamos contra la Extremadura y nada pues vamos al partido y cuando acabe os enseñaré las mejores jugadas del mismo pues acabado el partido ganamos seis creo que ha sido seis 0-6 a la Extremadura que la verdad que no sé es que lo pones al lado del empate a cero contra las palmas y dices hostias que ha pasado aquí pues Artur Cabral es lo que ha pasado aquí pero también una defensa bastante más flojada de Extremadura que la de las palmas ya no toda la calidad del equipo bueno el primer gol llegaba así con Deibergay Icedo que recibía se daba la vuelta y marcaba el primer gol del partido Artur Cabral iba a aparecer para hacer el segundo en esta jugada donde amagaba y tiraba raso pegado al palo para hacer el segundo gol como decía el tercero también por parte de Artur Cabral que se iba aquí que no podía quitarse Artur Cabral que de nuevo amagaba con ir a un lado iba al otro y en este caso con la pierna mala con la zurda que la cruzaba muy bien también pegadita al palo para hacer el tercer gol del partido y lo vamos a ver como tira pegadita bueno esta no iba tan pegada como la de antes ya le descanso cambié Cabral que estaba bastante cansado salió Mario y en este contraataque pues Mario que se quedaba solo y que no iba a fallar Mario que la verdad tuvo un partido bastante decepcionante contra las palmas y que aquí ya en una segunda parte con espacios con el 3 a 0 bueno con el 0-3 ya el Extremadura salió arriba y en este contraataque iba a marcar también iba a marcar Maicon en esta jugada con Marinov veis aquí como tocamos Marinov Ferredes Kovalenko y Maicon dentro del área es el que acaba marcando mirad estos toques aquí rápidos dentro del área con ese remate final de Maicon que iba a hacer el quinto Maximenko hacía una parada creo que en la única ocasión del Extremadura que aquí tocaba bien me robaba el balón en salida y Maximenko iba a salvar el gol y por último Maicon pues aquí recibía ruleta al defensa y tiro cruzado para hacer el sexto y último gol del partido ese es el resumen del partido estadísticas aquí 7 tiros 7 tiros y 6 goles que al final te pones a ver los tiros que tiran contra las palmas y seguramente tiene más contra las palmas que contra la Extremadura pero aquí han entrado prácticamente todas y el Extremadura que ha tirado tres veces pues a veces no había tirado esa de esa que hemos visto ahí de Maximenko pero no bueno igualmente hemos ganado el partido que era lo importante sumamos los tres puntos y seguimos seguimos con el episodio claro seguimos con el episodio vosotros tenéis vuestro partido y nosotros seguimos a lo nuestro con más victorias espero y con una clasificación para para 16 vamos en Europa no sé si hoy jugaremos hemos jugado ahora la tercera jornada no sé si jugaremos cuarta y quinta cuarta seguro quinta no sé si llegamos y después en la copa pues si es probable que que tengamos un partido bueno en liga pues en liga el Betis está 6 puntos ha dejado puntos el Betis y el Sevilla ha perdido contra quien ha perdido el Sevilla el Sevilla ha perdido contra el Betis sí el Sevilla ha perdido contra el Betis y el Betis antes de ese partido ha empatado contra el Almería pues los dos equipos se dejan puntos y la liga se abre la liga se abre claramente porque ahora mismo el Sevilla y el Betis solo están distanciados por dos puntos pero ya hemos visto que el Betis puede ganar a Sevilla y de hecho si el Betis no hubiese empatado contra el Almería habría empatado puntos en el liderazgo eso que quiere decir que no vamos a pasar del tercero al segundo vamos a pasar del tercero al primero no sé cuándo pero pasaremos del tercero al primero veo muy difícil acabar en segunda posición o quizá una liga muy igualada que estemos los tres equipos ahí luchando al final prácticamente pero es que veis que el Betis y Sevilla Sevilla está un pasito por encima pero pero en enfrentamientos directos puede ganar el Betis y acercarse y ojo a eso bueno nuestro rival entre comillas es que no tenemos rival es que nuestro rival por la tercera plaza es en Mallorca y no ya no es rival quizá la primera temporada al comienzo podría llegar a serlo por cierto no he bajado ahora sí quizá la primera temporada al comienzo podía ser rival pero ya no ya no bueno ha marcado lugar en el podio de esta liga nadie sube de media no pase nada ya subiréis hay informes sobre el filial no me interesa demasiado así que no lo voy a mirar y ahí vemos a los candidatos al premio del jugador del mes de octubre tenemos tres jugadores nominados de cuatro ni tan mal tres jugadores nominados para el jugador del mes pues muy bien ¿lo ganará por nuestro o lo ganará Canales? no lo sé ojalá por nuestro ojalá por nuestro ojalá que viene ahora porque viene el Vitoria de Guimarães por un lado el Sevilla el Sevilla y el Málaga el A.E. Sports Cup pues a ver cómo hacemos es que aquí los titulares lo van a jugar todos espero que espero que vayáis pidiendo resistencia porque vais a jugar los tres partidos es lo que tocan aunque no es ha gustado estar en buena forma sí aunque no es un crack absoluto hay posibilidades de que el Vitoria de Guimarães gane sí las había en la ida y las hay ahora también ganamos 0-2 allí en en Portugal yo creo que podemos ganar ahora también y y podemos dejar el grupo de Europa League encarrilado porque ya una victoria de aquí seguramente gane también el Galatasaray así que quedaríamos Galatasaray y Granada con nueve puntos Vitoria de Guimarães y Lucer con tres a seis puntos cada uno de estos equipos lo que haría que un punto las dos últimas jornadas no clasificase ganar ahora es clave y es lo que vamos a intentar es lo que vamos a intentar equipo vamos a por ello Granada Vitoria de Guimarães vamos a por una victoria que prácticamente nos clasifique para dieciséis avos y ahí está con tres a cero doblete de Emerson y un gol de Kanga que prácticamente nos clasifica muy mal se nos tienen que dar las dos últimas jornadas y muy bien a Vitoria de Guimarães o Lucer para que quedemos fuera vale bien me gusta me gusta y me gusta también porque estamos a cinco puntos del Sevilla oye a ver no 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 vamos a empezar a ilusionarnos con la liga porque no pero el Sevilla está a cinco puntos eso es un dato 14 jornadas disputadas jornada 15 que vamos a jugar ahora contra el Sevilla y el Sevilla está a cinco puntos de ganar al Sevilla nos quedaríamos a dos sí pero estamos hablando de ganar al Sevilla un Sevilla que nos ganó en el primer partido sabéis que son cuatro en el primer partido perdimos contra el Sevilla y este es el segundo todavía todavía es el segundo no hemos avanzado más en la temporada no veo imposible ganar pero vamos con pies de plomo como se dice vamos con calma el equipo está físicamente un poco tocado no tenemos los jugadores más resistentes del mundo un Sevilla que viene de perder liga contra el Betis que viene de perder en Champions contra el PSG y que vamos a ver qué pasa en el flamante los cármenes granada empate a Sevilla empate a uno empate a uno también empata el Betis también empata el Betis que pinza contra Cali ha marcado Ronnie López para el Sevilla Lisca para nosotros o Campos ha fallado un penalti y este empate contra el Sevilla deja la liga bastante bellota para Sevilla Betis e incluso para nosotros e incluso para nosotros porque 5 puntos no es imposible de remontar 5 puntos no son imposibles de remontar 5 puntos que podrían ser 3 que podrían ser 3 de no haber empatado el partido contra la espalda pero son 5 son 5 son 5 5 significa ganar los 2 partidos al Sevilla y los 2 al Betis contra el Betis hemos jugado la segunda vuelta buena pregunta no lo sé buenísima pregunta no lo sé hemos jugado contra el Betis no sabría decir bueno volvemos a jugar con los titulares ya veis que están bastante tocados necesitamos un descanso después de este partido vamos a tener 9 días hasta el siguiente que será otra vez contra el Málaga y el Betis lo vemos ahí delante no hemos jugado contra el Betis en la segunda vuelta vale equipo sé que estáis cansados pero nos estamos jugando a la copa nos estamos jugando llegar a las iniciales de la copa y necesito que estéis a tope y que estéis a tope y claro que sí joder 0-3 con doblete de Canga que además ha fallado un penalti podría haber hecho un hat-trick y con un gol de Artur Cabral nuestro de entero gana el Sevilla gana el Betis no me he fijado en el otro pero que tenemos que hay rival ya no creo que voy a tener que avanzar un poco para que llegue el mensaje este premio del torneo no sé qué puede que haya habido un empate en el otro partido y por eso no tengamos rival todavía podría ser a ver me han parado para el entrenamiento claro me han quitado un jugador de aquí que será internacional Liska seguramente Liska o Nguyené no sé uno de los dos voy a entrenar a Popov voy a entrenar a Popov porque están los tres muy pegados en valoración están muy cerquitas Maicon suba 78 he dicho que cuando Maicon subiese 78 lo iba a poner en titular ¿qué pasa? que Kanga no para de marcar goles vamos a quitar a Kanga vamos a quitar a Kanga que no para de marcar goles lleva tres goles en liga dos lleva a Maicon dos lleva a Maicon en el partido delante hay que decirlo eso también pero Kanga ha marcado en Europa ahí ¿no? claro lleva nueve goles y ha marcado en Copa es que Kanga está marcando bastante está tirando los penaltis también hay que decirlo vamos a aguantar un poco así y si Maicon no se queja de momento deja a Kanga es que Kanga tío jugador de Gabón que está ahí pues pues bien está bien pues está bien porque está marcando goles derrotaréis al Málaga otra vez venimos de ganar 0-3 ¿no? ha sido venimos de ganar 0-3 si no me equivoco al Málaga en Copa confío en que podamos ganar ahora sobre todo con el equipo descansado después de nueve días sin partido espero que el equipo llegue bien ¿cómo está Carlos? tío ¿qué es de Carlos? Carlos ¿qué sabemos de ti? ¿cómo estás? pues le quedan siete semanas bueno ya le queda menos ya le queda menos a Carlos vale partido contra el Málaga vamos a sacar a los cinturares evidentemente porque hay ahora casi otra semana hasta el siguiente partido este es el viernes el siguiente es un jueves hay seis días 1-3 ganamos al Málaga con gol de Artur Cabral y con un doblete de Silas Wabangituka claro que sí que no podía faltar nuestro goleador Real Betis 2 Tenerife 1 el Betis gana del Sevilla no he visto nada pero lo más normal es que también haya ganado su partido párate aquí porque vamos a entrenar a nuestros maravillosos jugadores cerca ya de 80 de Pekki tío Emerson 79 me gusta igual Málaga que sigue subiendo sigue subiendo a ver si llegan a 80 rápido estos dos jugadores y y oye y seguimos mejorando al once ¿no? al final contra el Sevilla hemos conseguido un empate ahora pero podría ser una victoria en la última jornada ¿no? en el último enfrentamiento de los cuatro quiero decir porque ahí nuestro equipo será bastante mejor porque no paramos de entrenarlos no paran de mejorar vale hay partido contra el Lucer a ver el Lucer mmm del Lucer realmente hay que fiarse muy poco ya no es ganar en el ya no es ganar en el primer partido hay que fiarse muy poco vale es el peor equipo del grupo de lejos pero nos puede dar la sorpresa no debería pero podría darla necesitaríamos nosotros ganar para ser primeros de grupo es bastante clave ser primeros aunque seas primeros o segundos te puede tocar un equipo de la Champions que eso es un desastre ¿no? puede ser un desastre pero hay que verlo eso hay partido contra el Lucer es que es complicado eso de que nos pueda tocar un equipo de la Champions no es agradable pero bueno las reglas son así bueno el Lucer que creo que ha perdido todo su partido menos el que jugó contra los hombres sorprendente ¿no? o no sorprendente que no ganase no que haya perdido el resto ganamos 3 a 1 con gol de Agu gol de Teki gol de Silas Wamangituka y otro penalti fallado de Kanga mira Kanga te voy a quitar te voy a quitar porque no parás de fallar penaltis tío mira estás marcando goles no sé qué tiran muchos penaltis también hay que decirlo pero es que tío es que fallas penaltis todo el rato 82 en penaltis el siguiente pues Baneca 77 Wamangituka 77 Maicon ¿cuánto tiene penaltis? 58 pues puede ser que los tire Wamangituka los penaltis a mí me da igual que los tire pero que los meta que los meta porque hay que decir que Kanga ha fallado bastante no, no, no no digo ninguna mentira si digo que Kanga ha fallado bastante penaltis es así es una realidad que hemos visto todos ¿no? vale pues Maicon ya de titular Kanga lo voy a poner aquí sí lo vamos a poner aquí a Kanga ahí que va y listo pues nada Kanga que a ver es un jugador que pinchamos gratis y tal pero con 30 años no lo vendo en esta temporada porque no puedo venderlo pero en la siguiente sí en la siguiente el objetivo será venderlo sin duda bueno el Betis ahora mismo a 3 puntos el Sevilla 8 con un partido más de ganar al Betis nos pondríamos segundos de ganar al Betis nos pondríamos segundos gracias chicos vamos a empezar con las preguntas ahora a ver pensaba que vamos a perder contra Sevilla y hemos empatado pienso que vamos a perder contra el Betis y que puede pasar pues puede pasar que que pasemos o incluso ganemos el partido y ya lo hemos visto de ganar nos pondríamos segundos de ganar nos pondríamos segundos ojo porque puede ser una jornada histórica 29 de noviembre apuntada esta fecha 29 de noviembre 2020 granada Betis en el flavan de los cármenes vamos a enfrentarnos al Betis y si ganamos si ganamos nada si ganamos nada si ganamos nada porque vamos perdido si ganamos nada si ganamos nada si ganamos nada al pasado lo que tenía que pasar que el Betis es el mejor equipo que el nuestro pero bueno teníamos ahí el sueño de poder ganar el partido y poner los segundos no es así el Betis aleja 6 el Sevilla se queda 8 nos olvidamos de esa mínima posibilidad que había por la liga bueno Kanga que ha marcado gol no sé Kanga no sé si ha marcado por tocar los huevos o o no sé por qué ha marcado Barragán y los Chelsea lo han hecho para el Betis es que los Chelsea el Sofe, Kir, Canales, Bolsa Iglesias que no 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 estábamos para competir contra el Betis tampoco contra el Sevilla pero bueno parecía había una mínima posibilidad había una mínima posibilidad que ya ha desaparecido vamos a olvidarnos de eso y ahora nos vamos a centrar sobre todo en la Europa League que es una competición que igual sí podemos ganar o bueno la Europa League y la Copa sobre todo la EA Sports Cup que por cierto se no voy a rival o voy a meterme ese aquí porque tiene toda la pinta de que ha habido un empate y que se tiene que jugar el replay efectivamente se tiene que jugar el replay ha pasado el Sevilla ha pasado el Betis y el Extremadura a las palmas que han empatado han empatado a cero y ahora las palmas jugará en casa y seguramente pase las palmas y ojalá nos toque las palmas en semifinales porque si no será muy difícil que lleguemos a la final de la Copa muy difícil por no decir imposible porque si no es en las palmas es Betis o Sevilla y Betis o Sevilla son problemas son problemas claramente vamos a avanzar tenemos partido contra el Cádiz bueno no podemos ganar la liga no podemos ser segundos pero hay que ser terceros y oye hay que intentar ganar todo lo posible vamos a ver el calendario a ver que nos ofrece tenemos al Cádiz Garatasaray Extremadura y con eso cerraremos el año ¿qué tiempo llevamos? llevamos 22 minutos podríamos dejarlo aquí sí sí podríamos dejarlo por aquí vamos a dejar el episodio por aquí en el siguiente episodio ya haremos estos tres partidos y nos meteremos en el mercado de invierno mercado de invierno en el que bueno no sé si podremos hacer algo 4 millones casi 5 millones casi 5 millones pero no hay ninguna venta no no tengo ninguna venta hecha ni tampoco tengo jugadores para vender porque ya veis que vamos con lo justo si acaso Mario es el único que podríamos vender pero bueno dejamos el episodio por aquí entonces decepción decepción no al final lo del Betis era lo esperado hay que ilusionarse con el empate contra el Sevilla pero hay que vivir en la realidad no la realidad es que estamos por debajo de estos dos equipos y que luchamos con lo que podemos luchamos con lo que podemos pero son dos equipos que ahora mismo están claramente por encima de nosotros tenemos que seguir progresando seguir entrenando a nuestros jugadores seguir conseguiendo buenas victorias en Europa League como estamos haciendo y nada con eso pues poco a poco ir avanzando a ir acercándonos a los dos grandes de esta liga nada más por aquí espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima adiós adiós